¿Cómo hacer que tus conejos tengan crías en un minuto? Lo único que tienes de hacer es primero tener un macho y una hembra, los cuales tengan mínimo 5 meses, que es cuando cogen la madurez sexual. Tendrás de coger a la hembra, la cual sería esta, y llevarla a la jaula del macho, porque es su territorio y es donde él manda. Si lo haces al revés, pues la hembra seguramente no se deja montar. Entonces coges a la hembra y la llevas a la jaula del macho. El macho se pondrá a intentar montarla y tal, y cuando se ponga encima, pues empezará a montarla. Eso no es que la haya dejado embarazada, cuando la deja embarazada es cuando la monta, da como un mini saltito, pum, se cae de lado un par de segundos. Eso es que el conejo haya aculado dentro de la coneja. Tú eso lo tienes de ver entre 3 y 5 veces para estar seguro. Luego, si quieres, los puedes dejar entre 20 y 30 minutos solos y que haga la magia. Y al cabo de 31 días, conejitos.